Ya llegó diciembre y con ello las tradicionales fiestas y posadas, así que de eso hablaremos hoy en Punto Fe. ¡Suscríbete! El espíritu navideño está contando. Y yo creo que todas las personas, ¿no? Ya veo gente comprando sus arbolitos. Unas personas he visto que ya tienen hasta sus casas ya decoradas. Oye, ya. Navideñas desde noviembre. ¿Cuál Maluma? Reina Frozen, ya. Enredadas de poquito. Sí. Oye, muchos aprovecharon este buen fin o el Black Friday para comprar de una vez todos los regalos, ¿no? ¿Ustedes aprovecharon o no? Pues yo no, fíjate. Ajá, se me fue el tiempo y no aproveché y la semana pasada fui a Liverpool y hacía tienditas y ya no había nada. O sea, Walmart ya casi no hay nada de accesorios como para decorar tu casa, el arbolito ya casi no hay nada. Entonces, es lo que dices, yo creo que la gente se aprovechó en el buen fin para comprar. Yo creo que mucha gente ya le dieron la mitad del aguinaldo, entonces, pues, la verdad, se aprovecha. Ah, vale. Es eso, ¿no? Sí, fíjate que yo también fui a Walmart a querer comprar así como cositas navideñas y la verdad es que no encontré como mucha variedad. Ajá. Y, bueno, sobre todo porque tengo la idea de poner un pino, pero así como en la pared, como porque tenemos gatos, entonces, pues, creo que los pinos y los gatos no se llevan. Pero bueno, si usted sí aprovechó, qué bueno y muchas felicidades y bien por todas las personas que ya recibieron la mitad de su aguinaldo, porque digo... Y que ya no tienen nada. Sí. Y que ya no tienen nada también, ojalá y lo hayan, pues, aprovechado. Pero también otras que no les ha llegado el aguinaldo y no saben si les va a llegar, ¿no? Triste realidad. Amigo, por favor, no llores. Ya, pues. Oigan, pero ya vienen las posadas. ¿A pocos no nos gusta? Sí, a mí me encantan las posadas. Aparte de que comes, te dan regalos, ves a los amigos que nunca ves hasta el diciembre, día de la posada. O a la familia también, ¿no? A lo mejor se vuelve más la familia y como que programan la posada para estar juntos. En familia, conviviendo, ¿no? Igual a los amigos. Sí. De verdad es que, fíjate, en mi familia casi no nos juntamos, pero en Navidad siempre. O sea, en Navidad siempre. Incluso cuando viene la familia que está fuera de aquí, ¿no? Que estamos unidos y que están en otras horas. Ah, dale. Y ya estás esperando, ¿no? Sí, así como que las ansias. Eso está padre también. Oye, les vamos a hablar un poquito de los tips para pasar unas celebraciones sanas y bonitas y no pasar de repente el oso, ¿no? Porque, híjole, o sea, ¿no han visto este video? Aquí por aquí va a estar apareciendo el video de, o sea, nomás no te vayas a hacer el oso en la posada, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, y bien, no, bien pasadita. El primer tip, o sea, ahora sí que tip número uno sería no emborracharse o no pasarse de copas, ¿no? Sobre todo cuando es una posada, por ejemplo, del trabajo, que qué oso emborracharte, o sea, ahora sí que Ramírez nunca la había visto así, ¿no? Bailando en el escritorio, eh, eh. Al día siguiente ves las fotos y dices, esa era yo. Esa yo. A ver, te hablan de recursos humanos, ¿no? Así como que hay que irse. Y sobre todo que las personas que se transforman cuando toman alcohol, que así como que... ¿Para quién es? O sea, hay que cuidar mucho eso, ¿no? O sea, ser prudente en las posadas de trabajo, ¿no? A veces ya de amigos, de familia, cuando ya te conoce, pues te vale la verdad. Es más de confianza, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Oigan, en las posadas, tip número dos, no enojarse por los intercambios. Si es que entramos a los intercambios. Y si no, mejor ni entren, la verdad. Y si no, la neta, no. Pero también no entrar es como de amargados, ¿no? Ahorita todo el mundo tiene que entrar y si tú quieres dar un buen regalo y no recibes pues un buen regalo, pues confórmate con que tú sí lo diste y la otra persona no lo dio y pues... Tip número uno, intercambio. No regalen flores, por favor. Las flores no se comen, ni se puede poner, ni es accesorio, ni nada. No, es una buena inversión las flores. No. Ver que las mujeres siempre queremos algo que nos podamos poner, ¿no? O sea, ya sea accesorio, ya sea blusa, ya sea zapatos. Ya sea desde una pulserita, unos aretitos, una cadenita que ahorita está muy de moda. No sé, algo para el cabello, una bufanda. Un broocho o algo, no sé. Tampoco pedimos que la chamarra, el saco, ni nada así, pero un pequeño accesorio, la neta. Un detallito, algo. Sí, está padre. Está chido. Es que creo que entre mujeres es como un poquito más fácil, ¿no? Sí. O sea, todo cuando somos amigas y que ya nos conocemos los gustos. Ándale, con mis amigas. Entonces, como que, ah, le gustan los aretitos grandes, o le gustan los aretitos pequeños, o un accesorio, o una bufanda. O incluso de alguna cosa en específico. Por ejemplo, en el grupo de mis amigas del ballet, siempre, ah, ahora vamos a hacer intercambio de calcetas, de pantuflas, de bufandas. Ah, está padre. O sea, ya es algo así como que ya en específico. Ah, eso está padre también, ¿no? Y ya conocen los gustos, los colores, y qué se pone, y qué no, entonces eso está chido. Sí, creo que ya no elegí razón en ese aspecto. Y más cuando es, por ejemplo, un intercambio de 100 pesos, 150, que a lo mejor sí puedes encontrarte unos calcetines, o varios pares de calcetines, o las pantuflas. O unas pantuflas. Que a lo mejor ya no te va a alcanzar para una blusa, pero sí alguna cosita así, ¿no? Sí, porque luego de repente ponen como que, no sé, hay que hacer un intercambio de 500, 600 pesos, y tú le inviertes, incluso es un poquito más, ¿no? Porque lo que te gusta cuesta, no sé, 6.50, 700, y tú dices, pues vale la pena, mi amiga, la quiero, y se la compras, y a ti te toca algo que tú dices, no inventes, yo gasté tanto en el regalo de otra persona, y a mí me tocó X. Como el video, ¿no? No, 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 es que no se vale, no, en el intercambio dijimos que era intercambio de 500 pesos para arriba, no, sí lo dijimos, ahí están todos de testigo, es que no se vale, yo no quiero una taza, yo para qué quiero una taza, yo ni tomo café, no, es que si no tiene dinero para el intercambio, ¿por qué te metes? ¿Por qué? Pero bien a ti que te regalaron eso que sale caro, esa cosa que sale caro, esos audífonos que son, esa bocina, es que yo no quiero esa taza, esa taza vale 100 pesos, 50 pesos en el centro, no, es que yo no quiero eso, porque mi regalo sí sale caro, sí me costó 500 pesos, no, ¿me quedo entonces con mi regalo o me das lo que te regalaron a ti? Pues ya qué, no, pues sí, para la OTA ni me meto, porque yo no quería entrar, ustedes me obligaron, vamos, que no seas amargado, me metí por eso. Dijimos que de 500 pesos, esta taza de chocolate no cuesta 500 pesos. Oye, es que a veces la gente, bueno, la gente lo deja como para el final, ¿no? Y luego se como que dices, ching, ¿qué le compro, no? Y hagas al oso y así como que rápido, todo lo que sea. Sí, no, o sea, hay que tomarse su tiempo para pensar qué sería bueno regalarle a esa persona, si le va a gustar, si no, y también siempre guardar el ticket porque no está de más si es, por ejemplo, ropa o algo, que le tenga confianza, si sabes que no me quedo, pues te lo cambio. No, esos también son buenos tips. Oye, pero también, por ejemplo, cuando una persona le regala algo que es más caro de lo que habían acordado, también yo creo que es por la estima que le tienes a esa persona, ¿no? Por ejemplo, en la familia, que a lo mejor a mí me toca una tía que es mi preferida y que quiero mucho. O tu mamá. O mi mamá, ajá, que digo, ay, pues yo le quiero regalar esto que a lo mejor no es de lo que habíamos acordado, es un poquito más, pero creo que es válido y las demás personas también deben de respetar, ¿no? Claro. Esa parte. Se vale. Oye, pero también hay muchas opciones como de cosas no tan caras, pero que sí te pueden sacar del apuro, vaya, en el momento del intercambio, pero que también a esa persona le pueden gustar. Por ejemplo, ya lo habías comentado, por ejemplo, un termo de café está súper bien, porque ¿quién no va en las mañanas y el café, no? Y ya. Sobre todo cuando es una posada, Godínez. Ándale, o sea, no puede faltar el topper, ¿no? O sea, puedes armar un kit, una vela aromática, algo, o sea, hay cositas muy bonitas. Yo estaba viendo así como que una lista, por ejemplo, una botella de vino, si a la persona le gusta, sabes que le gusta, pues le inviertes y le compras, o sea, hay muchas cosas que dices, sí, sí se lo puedo comprar. Así que, amor, amigos, familia, apúntenle, por favor. Oye, pasando a otro tema, bueno, de paso en los intercambios también vi como formas económicas de envolverlos. Estaba viendo algo bien chulísimo que era, por ejemplo, con papel periódico. Yo también lo iba a decir. Ajá, con papel... No sé cómo se llama. Como reciclado, o si tienes, por ejemplo... En donde envuelven las tortillas. Ajá. Ah, entonces ya se está usando eso, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es como papel cartón. Sí, como papel cartón, no sé qué. Sí. O sea, pero lo puedes tener ahí de algún trabajo de la escuela que te sobró, entonces te sirve como para, ah, sí te cabe la cajita. Sí. Incluso el moño es así como de hilo, ¿no? Ajá. Ándale, ajá. Y si por ahí te sobró un pedazo de hilaza, pues ya nada más le haces el moño. El moño y ya. Y se ven súper bonitos, ¿no? Y una tarjetita. Ajá. Eso es buena idea, sin necesidad de ir a comprar más bolsas. Sí. Yo lo que hago, fíjate que cuando me regalan en diciembre, por ejemplo, o en mi cumpleaños, que pues es en diciembre y navidad, entonces a veces como que lo aguardo y, por ejemplo, ahorita ya tengo muchísimas bolsas y papel de regalo del año pasado, entonces ya no voy a comprar y lo voy a utilizar este año. Fíjate que eso es bueno. Que reutiliza. Sí, porque sí se vale, ¿no? O sea, digo, al final del día lo que importa es lo de adentro, o sea, pero si no quieres gastar en un moño gigante y todo, pues si tienes ahí papel de periódico, por ejemplo. Los árboles se los agresaron. Sí, la verdad es que sí. También estaba viendo esas ideas, ¿eh? También con periódico, de hecho, sí. Se ven súper bonitos. Sí, literal, lo envolvías con periódico y se veía muy bonito. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho. Y bueno, pues para pasar al segundo bloque de este programa vamos a hablar de los propósitos de año nuevo. Ay, Dios. Porque nunca faltan quien haga sus propósitos de año nuevo, ¿no? O sea, están las 12 de año nuevo y tú tienes ya tu copa con 12 uvas, que nunca te puedes terminar las 12 en cada campanada. Así, nada de entrada. Y ahí están tus 12 propósitos. ¿Y qué pasó con Erika? ¿Murió asfixiado? Bueno, aquí va el ramillete. Ay, no. Lo quiso meter todo. Oye, nunca nos cumplimos realmente. Yo creo que la mayoría no nos cumple, ¿no? O sea, es muy... Y aparte siento que es muy difícil si no te pones como estrategias o algo, porque es muy fácil decirlo, pero ya al aplicarlo dices, ay, no. Es que hay que ponerse propósitos realistas, ¿no? Yo por eso siempre, bueno, tengo uno solamente para el año. Es decir, este año voy a ir a tal lugar. O este año voy a conocer, no sé, X cosa. O me voy a meter a tal cosa. Aunque no dure todo el año, pero simplemente el vivir la experiencia, pues es algo bueno, ¿no? Pero una sola cosa, porque pues 12, si no puedes cumplir uno, 12 menos. Oye, ahorita que dices eso, yo creo que es más fácil cumplir como un viaje, porque entonces aguardas dinero y estás como esperándolo a algo que te hace sufrir, por ejemplo, la dieta o el gimnasio. O sea, yo siento que es más difícil, que es más económico, puedes decir, que es como constante estar aguardando dinero como para un viaje. Sí. Es más probable que cumplas el del viaje. El del viaje que la dieta. Porque como que te llena más de emoción, ¿no? Ajá. Como que le echan más ganas. Gracias. Ajá. Y ves fotos y dices, aquí voy a andar en tantos meses. Ya me lo propuse. Ajá. Es cierto, fíjate. Es más fácil. Es un buen tip ponerte ese propósito como que te motive a que se te haga como muy complicado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, mi propósito de año nuevo va a ser dejar de fumar. Y yo siempre he dicho que para dejar una adicción debe de haber primero, eh, ganas de hacerlo, sí, pero debe de haber una conciencia psicológica para hacerlo. Porque está. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Porque están en el, no sé, en la noche de año nuevo y están fumi, fumi y dicen, ahorita todavía me quedan dos horas del año, güey. O sea, no, no lo van a dejar de hacer. O sea. Sí, no lo van a dejar de hacer. Y va a ser súper complicado y van a sufrir mucho. Entonces, por ejemplo, esas personas que dicen, en un año voy a bajar 50 kilos. Ay. Pues no, es que está muy complicado. Quizás sí lo hagas. A menos que se haga la lipo. A la mejor, ¿no? O una cirugía bariátrica. Pero es muy complicado. Entonces, cosas realistas. Realistas, sí. ¿No? Cosas que sí no se te compliquen tanto. Y ojo, hay que darle seguimiento. Porque a lo mejor nada más empezamos con la dieta el primer mes y ya después dices, ay, no, qué flojera. O sea, hay que ser constantes, ¿no? O sea, a ver, ya es abril. ¿Qué le estoy echando flojera? Ah, no, pues a la dieta. Me tengo que poner bien. Y también yo creo que constantes y también conscientes, ¿no? Porque si ves a una persona que a lo mejor está gordita y entonces es un propósito de ir al gimnasio, o sea, sabes que no va a ir porque nunca en la vida ha ido. Entonces, ¿cómo puedo empezar? A lo mejor comiendo menos, ¿no? O viendo a caminar. No, incluso, por ejemplo, he visto muchas personas ahorita que estoy en mi medio de trabajo, que a lo mejor no les gusta ir al gimnasio o que nunca jamás en su vida han ido y van un día y dicen, no manches, me mataron. O sea, lo mío también. Ajá. Por ejemplo, aquí en Tepic no tenemos, o no tienen la cultura, o no están capacitados en los gimnasios de decir, soy un educador físico, tengo que evaluar a tal persona y decir cuál es su máximo y qué es lo que tienen que hacer, porque llegas al primer día del gimnasio y si eres una persona que está demasiado obesa, o sea, los pueden hacer ciertos ejercicios. Una rutina. Que no manches, los truenen, entonces dicen, no, ¿a qué voy? Si ya me truené la rodilla, me duele la espalda. Entonces, no hay esa cultura aquí en Tepic. Es cierto. Entonces, puede, ajá, puede variar en ciertas cosas que a lo mejor no puedes ir al gimnasio, pero puedes ir a caminar primero, ya que bajes tantos kilos y que mi cuerpo pueda soportar, o las rodillas puedan soportar mi peso, puedes cambiar de entrenamiento o de actividad, por ejemplo, ir a bailar, ir a natación, o sea, siempre hay que llevar una rutina y siempre hay que estar al cien con los que son profesionales, ¿no? Y más bien con alguien que sepa, ¿no? Claro, y estar siempre apegados a esas personas para que te ayuden a lograr tu objetivo, porque si es un objetivo que se te complica mucho, o sea, después dices, no, no voy a poder, o sea, y lo dejas, ¿no? Simplemente lo das de baja, o sea, dices, sale, bye, y ya no. Oye, otro punto que a mí se me hace muy importante es, aparte de darle el seguimiento, ponerse, por ejemplo, tú, que dijiste, un solo propósito, ¿no? O sea, mi propósito es, por ejemplo, viajar a tal país, ¿no? Y ponerte un propósito, uno solo, también es, y aparte de ser constante, comentárselo a la familia o comentárselo a tu grupo más cercano para que ese mismo grupo también te esté echando porras o de repente te lo esté recordando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos con las clases de inglés? Entonces, no, es que esta semana no he ido, ey, es tu propósito, o sea, échale ganas para que también sientas como ese ánimo y decir, sí, es cierto, o sea, que me lo esté recordando. Pues ahí sería como a tu novio, a tu mamá, a tu esposo, ¿no? Sí. Alguien cercano que te esté recordando. Oye, entonces yo creo que ya no hay que comer unas doce uvas, con una suficiente. Con una, ¿no? Con una y bien comida domesticada. Oye, yo hace, hace muchos años me acuerdo que nada más, creo que es la única vez que lo hice, que de las doce uvas, todas mis uvas fue, que me titule, que me titule, que me titule, que me titule, y bueno, pasaron años para que eso llegara, ¿no? Pero lo logré, pero creo que lo logré tres años después, pero lo logré. Oye, creo que estos temas son bien importantes, hay que seguirlos, seguramente muchos de ustedes han de tener su propósito ya en la mente, uno, dos, tres, diez, no sé, pero hay que ser realmente muy, muy realistas, si los vamos a querer lograr, de veras, hay que echarle la gana, o sea, casi, casi que tatuárnoslos aquí para que no llegue febrero y ya soltar la toalla. Sí, que sean pocos objetivos, ¿no? Yo creo. Y aparte, a lo mejor, no, no tiene que ser iniciando un año, ¿no? O sea, lo puedes hacer en mayo, en junio, o sea, no importa. Claro. Pero siempre tener objetivos, claro. Así es. Siempre tener objetivos y siempre echarle ganas, ¿no? Todo que sea positivo, nada, nada negativo. Y bueno, pues eso ha sido todo por el programa del día de hoy, espero y les haya gustado. Les, pues, mandamos todo nuestro cariño y ya vieron aquí nuestro set. Que tengan un feliz diciembre, felices posadas. Coméntenos si van a salir de viaje, por favor, cuídense mucho. No se gasten su aguinaldo, por favor. No, ya se lo gastaron. Guárdalo. Creo que a esta altura ya se lo gastaron. Guárdalo, por favor. Sí, pero sí disfrutar en familia, ¿no? Y convivir, porque diciembre es eso, ¿no? Convivir, dar cariño, dar amor, dar regalos. Entonces, que se sienta el espíritu navideño en nuestras casas. Que se sienta, cual maluma, ya les dije. Y bueno, eso ha sido todo, síganos en nuestras redes sociales, www.periodiconfoque.com y en nuestro Facebook, diagonal Enfoque Nayarit. Nosotros nos pedimos y esto fue Punto Fem.